Este tema se llama Piririzos Saber que todo el tiempo me siento Mi cuerpo influyendo momentos Nunca me maré Porque mi tiempo se sabe No es justo, no me insulto Tendrán mis asuntos Pero yo no te cuente que Siendo nuestro juez en este mundo Lo que es un sol, la voz es muy injusto Conocer el mundo entero, eterno, entero, contento Saber disfrutar mis momentos Es placer, yo siempre me conozco No es cualquier contexto Es mucho más que un texto Nunca me maré porque El tiempo tiene que ver No es justo, no me insulto Tendrán mis asuntos El tiempo se fue y sigue Haciendo nuestro juez en este mundo Lo que es un sol, la voz es muy injusto Sin 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 Cronos es roncos Mi cuerpo la siento El centro que todo el tiempo Mi cuerpo fue hirviendo momentos, nunca me mareé Porque el tiempo se sabe, lo que es justo, no me insulta Se supieron mis asuntos, el tiempo se fue y sigue Y no es nuestro juez en este mundo, lo que es lo que es lo que es muy injusto Música